All right, hold on, hold on, hold on Ahorita hablo, adios Ahorita nos enteramos, gente, de que si les hubiéramos dicho en la entrada, pues que somos youtubers, si de show, nos daban descuento o entrada gratia, pues no sabíamos que sale De todos modos, vamos a grabar Y este es el cenote, raza, está muy, muy bonito, es uno de los tantos, eh Ahorita nos vamos a meter aquí, vamos a prender la luz Guachem, raza, hay un túnel, del cual vamos ahorita Acá es donde vamos a avanzar ahorita, pero aquí es para que te metes, me da miedo Hay corrientes de agua que te llevan y te vayan a chingar a tomar Hay pescado, güey, ahí Si, güey, hay lagartos Un mordidazo, unos dos o sí Tres ¿Por qué, güey? No sé, pues no entiendo Ahorita, güey No sé Ah, déjame subirse No, no entiendo Ah, ya sé, sí entendí ya después Vamos a meter, vamos a ver qué show Ok, vamos a ver la cámara aquí A ver qué show, ahí está el primo, él se aventó Hola, primo ¿Qué onda? Vamos, vamos, vamos Viéntate La hay chaleco, güey Está más fría, güey Mejor es que el lavabo no se da, se están fría Mejor es que el lavabo no se da, se están fría Ok, va a ver la cámara, ¿sabes? No, ¿las carillas? No, ¿las carillas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pues ya que Michelle anda casi muriendo, raza Pues me lo voy a nadar ¿Qué onda, Juan? Pon el flash para entrar ahí ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo? ¿Eh? Siento que se me va a caer No se vaya a mostrar No No pasa nada, maestro Ya no sirve a tus modos A ver, ¿a dónde, Mario? ¿Se ven cuál video? Pendejo Pendejo ¿Qué, güey? Guache en rosa Qué bonito En la cascada ahí, en medio ¿Cómo estás, amigo? Muy bien ¿Todo, amigo? Ya No, vamos a ver si nada ¿Por qué tengo el flash? El flash El flash Ahora, no trataba de nadar normal Estamos dentro de unas cuevas acá bien locas Puedo meter la cámara Porque igual no se hunde O sea, no me hundo yo O sea, tengo miedo de que un resbalón se moje y la cámara O sea, mi celular ya se murió Pero no quiero que la cámara se muera Pero guachen, está muy bonito A ver, rosa Ya poco a poco está muriendo mi cámara de acá atrás también Pero, pues, que sirva para este video Guachen acá abajo Uh, está muy bonito, eh ¿Qué tal, compas? Está muy chido Está muy épico, rosa Está muy chido Allá son pozos que vimos desde allá arriba Los dos No manches, está bien genial aquí rosa, neta, está hermoso ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? ¿Qué tal, maestro? Está muy, muy larga, muy chido Rasa allá adentro Guau, la epicidad con la que se ve todo está muy, muy bonito, neta, está muy padre Simplemente este pasillito Con la cascadita Un romántico Bésame No Aprofil, muy bonito, acá está muy épico Se lo recomiendo Era nomás Y nos agarró la lluvia machín, rasa guache en esto Está fuerte, está bien raro Creo que ya se nota más que acá atrás Bueno, ahorita tenemos un serio problema Casi nadie trae efectivo Y pues ya pedimos de comer Y la terminal no sirve para pagar con tarjeta porque es con wifi hasta Mérida y está súper lejos Entonces vamos a ver qué pasa Si no nos tenemos que ir a trabajar aquí para saldar la cuenta Mira nada, talos, todo Da lavanda Llenamos un ratito Un ratito Ánimo, plebes Tómate, ese gato Bueno, rasa, quiero suponer que ya subí el video Y bueno, ya lo dije también en este video Pero pues literal ya me quedé sin teléfono, rasa Ya no tengo teléfono en este momento Está raro, pero creo que puede ser muy bueno para ustedes Porque por esta misma razón voy a estar grabando muchísimo más No tengo teléfono, no tengo nada que hacer Y fíjense que qué raro, ¿saben? Es como te quedas sin teléfono Y estás buscando otra cosa en qué entretenerte, ¿saben eso? Está curioso Bueno, nos fuimos por un cafecito, gente Pero estoy probando Siempre me gusta a mí probar los nuevos ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir? Ese güero va a atorpeñar, mamón Entonces como les decía, rasa Pues voy a estar chido porque voy a estar grabando un poquito más todos los días Entonces últimamente ya estoy grabando más y eso me da bastante gusto Y... no Ahora estamos en la plaza de Mérida, gente Qué bonito el clima está ahorita, neta O sea, me encantaría que estuviera siempre, o sea, no estoy sudando Todo bien, todo tranqui Me compré esta playera, gente, ayer y me dice El Juan que parezco sacerdote o qué? Patriarca o qué? Es el sacerdote ¿Qué dije yo ahorita? Por el cuellito No, yo qué Como es playera, eso es el Anuel, ¿no? Pero, pues Gucci y eso Esta es Abercrombie No, esto es American Oigo, oigo Es una de las mismas siglas que Aeropostal, ¿no? Sí Sí, pues sí, Aeropostal Bueno, Aeropostal ya se murió Como tu hermana, compadre Y bueno, ¿qué les pareció los cenotes, compita? Ah, están muy bonitos Ese que fuimos guau, eh No, o sea Ojalá pueda recuperar los videos Porque mucho grabé con el celular Y estaba muerto Ya le dijeron arroz ahorita hasta mañana Veo, qué pedo ¿Qué es lo que sí, no? Sí Sí, pues de todos modos se queda en el like club Cuando lo grabas, ¿no? Sí O sea, si lo tienes enlazado Automáticamente se guarda Sí Ah, bueno, ah, bueno Juanito, Juanito, Juanito ¿Qué te pareció los cenotes, brother? Está chido, está bonito Nada más que si hay mucha Bueno, nosotros nos tocó un A la vergonz con la pantalla Pensé que era loco Nos tocó una familia que llevaba chamacos Y sí estaban chingy, chingy Ah, sí, no Hacían un gritadero, raza Pero fuera de eso, pues sí Estaba bonito Estaba bonita la experiencia Acá a conocer Nada más que sí me hubiera gustado Que no nos hubieran puesto chalecos No, sí te vas No, sí te vas Es que son cenotes, raza Y abajo hay corrientes de agua Que se supone que todos los cenotes Estaban conectados Entonces, te agarra una corriente fuerte de agua Y te va a chingar tu madre a un cenote Quién sabe dónde Y abajo Y si es que aguantas la respiración En lo que llegas de ahí al otro cenote, eh Si no GG, compita No, y te cansas, o sea Estar nadando Sí O sea, tuvimos mucho tiempo ahí Los chalequillos se hicieron paro Ajá, cuando estuvimos en el mar O sea, unos, no sé, 15, 5 minutos Y ya estamos Sí, ya vamos a subirnos otra vez a la lancha Entonces, los chalecos se hicieron paro No, a mí es algo que me gusta muchísimo, raza Me encanta Mérida, la neta, me gusta mucho Ya vamos mañana Ahorita mejor vamos al centrito A pasar el ratillo, a lo mejor Tranquilito, a gusto Ojalá, si así estuviera el clima siempre, Rosa Y a gusto, siento que Que ahorita como está el clima así Es como está más o menos en Guadalajara Normalmente Pero acá, sí, calorón Está más chin, eh Vámonos recho ahorita para la casa otra vez Porque me estoy miando, compadre Y bueno, raza, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo, gente Como ya les había dicho en videos pasados Eh, tuve un atraco de ideas Pero ya he grabado bastante Incluso ahorita tengo videos atrasaditos Entonces voy a estar subiéndoles bastante vlog todos los días ahorita Como es fin de mes, gente Bueno, ya casi sí, estamos a 26 Siempre es como de No manches, tengo que hacer streams Y esto y lo otro Entonces ya saben que Pues a pesar de todo De que los vlogs me hagan bien Siempre mi trabajo principal Ha sido los streams, gente Entonces estamos dando con todo en Facebook Para que vayan y me sigan, gente Facebook.com Diagonal a King Games Estamos streameando Estos últimos días voy a streamear bastante toda esta semana Pero lo bueno es que tengo bastante contenido para vlogs Lo que se me complica mucho es agarrar tiempos, gente Como bien lo vieron en el video con el primo Siempre es algo difícil, gente Tener tanto contenido Saber cuándo editar, cuándo renderizar Si vas a salir Luego se mete la vida personal, gente Tienes que ir al super, tienes que hacer comida Tienes que comer Tienes que hacer todo No todo el tiempo Voy a estar aquí creando contenido Editando, subiendo Porque también hay más cosas que hacer en la vida real Ahorita me estoy metiendo bastante con Con lo fitness, gente No sé si Bueno, no creo que Ahorita creo que todavía no se me nota Pero tengo literal una semana, gente Ayer por eso no subí video Tenía una semana Bueno, tengo 5 días Que me estoy metiendo en el ejercicio chido acá Fuerte Y andaba muerto ayer Tuve juego de base Luego hicimos una caneta asada Nos metimos a nadar Y ahí me morí, gente Por eso ya ayer ni stream pude hacer Por lo muerto que estaba Pero No pasa nada Unas vitaminas a lo mejor me compro Para estar mejorcito Y echarle más ganas en todo esto Recuerden, gente Digo a Kim en Rappi, gente Ahorita me dieron un nuevo código Ya sé que está muy absurdo Pero tengo un nuevo código en Rappi Y yo siempre les he dicho, gente Código a Kim en Rappi Aquí está apareciendo la animación Les dan $2,000 pesos en envíos Entonces yo siento que es el que más conviene Y ya saben que tenemos el código AKIM1 Ponen a Kim y el número 1 Y ese les da $150 en productos Creo que para cuando piden algo Les descuentan en el primer pedido $80 pesos Y en el segundo $70 Pero no se me hace muy conveniente Prefiero que se den $2,000 pesos en envíos Y pueden aprovecharlo mucho mejor Y me dieron otro código, gente Se llama AKIM50 Este nuevo código En sus tres primeros envíos Les devuelven el 50% de lo que pidieron Con un valor máximo de $70 pesos Supongamos que pidieron algo de $150 pesos Un combo de pizza con refrescos De esos $150 que se gastaron Les van a regresar $70 pesos a su cuenta Para que los utilicen en pedidos Si usan los tres pedidos Con un costo de este Al final les regresan $210 pesos Y ya se hacen un pedido chido Con $210 pesos Pero para mí Al final creo que sigue Bueno, prefiero yo que usen el código AKIM El que les da $2,000 pesos en envíos Que creo que es el mejorcito El mejor codiguillo ¡Hola a ustedes! Como ven, gente ¡Hola, primo! ¡Hola, hola, hola, hola! Aguas con los patines que traes, eh Yo, primo, tienes unos tenis, gente Que parecen patines No saben, rosa Pues nada Gracias por el apoyo Gracias por dejar su like Comentarios Los gusta dando corazoncito y esas cosas Cuídense mucho Yo soy Akim y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! Bye!